Música Aquí en el programa nos hemos propuesto que aparte de ser este de 2014 un verano divertido, entretenido, curioso, también sea un verano saludable y por eso nos hemos buscado a un doctor que nos ayuda a que precisamente consigamos este objetivo. El doctor Donato Mañelo ya sabéis que está al frente de este espacio verano saludable que lo hemos llamado así, por llamarlo de alguna manera. Donato, bienvenido. Hola, muy bien. Hoy vamos a, después de haber hablado del agua del mar, del sol, hoy vamos a hablar de alimentación, de algo que poca gente habla y que, bueno, pues sí que en otras partes del mundo es una de esas tendencias nutricionales importantes, que es el asunto de la fermentación y de lo que ocurre cuando, bueno, pues algunos productos en nuestro estómago reaccionan, porque al final los alimentos son químicos, reaccionan y generan otra serie de productos. Pero, bueno, hay pocos, tú eres uno de ellos, que hablen en este país de eso, de la fermentación, de la putrefacción y de esto que parece un poco extraño, pero que es muy importante para la salud. Claro, absolutamente. Pues mira, tenemos que saber antes que todo que por cada alimento que ingerimos tenemos una enzima que va a ser liberada por el organismo para digerir, metabolizar, ¿sí? Ese alimento para que llegue en el intestino, para que pueda ser absorbido, ¿sí? Por la flora intestinal, por esas bacterias que van a absorber los nutrientes y pasarlos a la sangre para que la sangre nos nutra. Bien. Lo que sucede es que cuando confrontamos ciertas enzimas entre ellas, se anulan y no hay digestión. Ajá. Y cuando no hay digestión, el alimento queda ahí y con la calor del estómago, pues empieza a fermentar. De esa fermentación, tenemos productos derivados como, te lo voy a resumir, ¿no? Alcohol, amoníaco, ácidos, que van a entrar en el intestino y destruir esa flora intestinal que es muy importante para nosotros. Entonces, si no tenemos flora intestinal, no podemos absorber los nutrientes. Esos tres productos, alcohol, amoníaco, ácidos, van a también dañar la membrana intestinal, dejando el intestino permeable y dejar pasar esos tres venenos en el flujo sanguíneo. Entonces, ¿tú te puedes imaginar en tu sangre, amoníaco, ácidos y alcohol? Claro, al final la sangre es lo que va al resto del cuerpo. ¿Por dónde pasa? A todos los órganos, ¿no? La sangre va por tus huesos, músculos, órganos, aparato genital, glándulas, piel, dejando una cantidad enorme de patología, de sintomatología y de enfermedades que la medicina no logra entender. O sea que puede que muchas de las enfermedades que hoy día tienen un poco en jaque a la sociedad, a la humanidad, puede que provengan de todos estos elementos que el cuerpo no los consigue frenar y entran directamente. Claro, es que viene de la alimentación. Nosotros necesitamos una materia prima para poder fabricar energía y mantenernos en vida. Y esa materia prima es la nutrición, la alimentación. Y si no nos nutrimos correctamente, pues estamos destruyendo, nos estamos autodestruyendo poco a poco. O sea que principal y básico que la comida que ingiramos, que esté en las proporciones y combinaciones adecuadas. O sea, no es únicamente esto de la nutrición algo que únicamente sea relacionado al sobrepeso. Muchas veces parece que es nutrición y dieta, ¿no? Y para perder kilos y ya está. No, no, no. Esto es algo malo. En absoluto. Esto es una filosofía de vida. No es una dieta, no es un régimen, no es un ayuno. Es realmente cómo combinar correctamente los alimentos para que no provocamos esa fermentación y sus consecuencias. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué solución hay a esto? Hay, hay, por supuesto. Hay millones de combinaciones alimenticias. Vamos a agarrar un ejemplo, que es lo clásico aquí en España, cuando se mezclan proteínas con carbohidratos. Para darte un ejemplo de cómo funciona eso. O sea, la carne con patatas, que es muy clásico. Lo normal, ¿no? Un filete con patatas al mediodía. Un filete con patata, muy bien. Bueno, cuando tú ingieres la patata, la digestión empieza en la boca. En la boca se libera una enzima que se llama la ptialina, que va a envolver ese carbohidrato, la patata. La va a llevar al estómago y va a terminar su digestión en el estómago. Pero cuando ingieres la carne, el estómago va a liberar otra enzima, que es la pepsina. Y la pepsina va a anular de inmediato la acción de la ptialina. Significa que la patata no se digiere más. Se para su digestión. Entonces, con el calor del estómago, ese carbohidrato va a fermentar y va a liberar sus almidones. El almidón va a envolver la otra enzima, la pepsina, y la carne no se puede digerir. O sea, que cuando tú comes carne con patata, ni uno ni el otro se digieren. Están en el estómago y empiezan a fermentar. Con lo cual, los nutrientes, los que se supone, ¿no? Tenemos que absorber con un almuerzo de mediodía con sucar o con patatas. Al final no se absorbe nada. No. Y eso se queda en el estómago. Claro. Entonces empieza a fermentar con todas las consecuencias que te he comentado antes. Tienes en tu libro, del que hemos hablado también en alguna ocasión, en Llévame contigo y cambiaré tu vida, hay un gráfico que ahora también me gustaría enseñarle a nuestros compañeros. Entonces lo pueden coger donde un poco hablas de esas combinaciones que sí y combinaciones que no. Que es un poco también cambiar, ¿no? Una forma, por lo menos aquí en España, de comer. Exacto. Hay muchas combinaciones que echando una vista a hacer esta mañana digo, bueno, pues es que esto es lo más habitual, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces tenemos que saber, no sé si se puede ver en la figurita o si no podemos agarrar esta, no sé cuál se ve mejor. Por favor, las verduras, las he puesto aquí en el centro, las verduras se pueden combinar con todo. Ahí no hay ningún problema. Solamente que con los carbohidratos y las legumbres, las verduras tienen que ser cocidas. ¿Por qué? Hay que saber que las verduras no se digieren en el estómago, se digieren en el intestino. Cuando uno ingiere verduras, se queda muy poco tiempo en el estómago, pasan al intestino para ser digeridas por otras enzimas. Pero cuando las combinamos con carbohidratos, el carbohidrato, o sea, arroz, pan, pasta o patata, va a retener esa verdura en el estómago. Ajá. Y entonces, como no se puede digerir, con el calor del estómago va de nuevo a fermentar. O sea, ¿qué más sano? Un poco de arroz con verdura cruda. Las ensaladas de verano, por ejemplo, la patata y la verdura cruda. O las ensaladas de pasta, pues aparentemente sanos separadamente, pero cuando las combinas, esa verdura queda en el estómago y va a empezar a fermentar. O sea, es preferible que esa ensalada, quizá de verano, la verdura que le incorporemos esté cocida. Sí, con las ensaladas, con los carbohidratos, ¿sí? O sea, las verduras con los carbohidratos y las legumbres, siempre cocidas. Ahora, con las proteínas, no hay ningún problema. O sea, con las carne, pollo, pescado, la verdura puede ser cruda o cocida, ahí no va a ser, no va a pasar nada. Esa guarnición, ¿no? De un filete, por ejemplo, de un pescado, lo mejor una ensalada o algo de verdura. Eso es lo mejor, o algo de verdura. Atención a las verduras, porque mucha gente considera verdura, por ejemplo, la zanahoria, la zanahoria es un carbohidrato. Los guisantes es un carbohidrato. El coliflor es un carbohidrato. Hay que hacer atención a esas clases de información. O sea, para los oyentes, si quieren, le podemos facilitar una lista de los diferentes tipos de alimentos y cómo combinarlos. Ahí no habrá ningún problema para mandárselo por e-mail. Perfecto, siempre que se pongan en contacto. Algo que, por ejemplo, puede llamar la atención en el gráfico que nos enseña Donato, que lo tenemos aquí, las frutas, no le veo flechas, Donato. Y no, porque las frutas nunca, nunca en los tiempos de comida. Las frutas siempre fuera. Fuera. ¿Por qué? Porque la fruta, cuando la comemos después de comer, el dulce de la fruta, ¿qué va a hacer? Va a dar una información al píloro para que se abra el duodeno. Entonces, va a dejar pasar todos los alimentos que no están digeridos en el intestino. Si has comido carbohidratos y verduras, bien. Pero si has comido proteína, el pedazo de carne que has masticado simplemente cuatro o cinco veces va a pasar también en el intestino. Y el intestino no puede digerir la carne. Entonces, va a fermentar, la carne va a pudrir y formar materia. Es una de las causas de colon a largo plazo. Por eso que, atención, la fruta siempre, a media mañana, a media tarde, siempre fuera de las comidas. ¿Legumbres y proteínas? Tampoco. Tampoco. Las legumbres... Porque normalmente las legumbres aquí en España, por eso, las lentejas, el chorizo, los garbanzos con su poquito de carne. Claro, claro. Lo que pasa es que las legumbres son alimentos muy complejos que están hechos de una parte de carbohidratos y una parte de proteína. O sea, para el organismo, un poco complicado para digerirlos. Entonces, como he dicho antes, si comemos proteínas y le añadimos patata a carbohidratos, no va a poder ser. ¿Vale? Y si hay carbohidratos y le añadimos proteína, es lo mismo. Bueno, como tenemos estas legumbres que están hechas una parte de proteína de carbohidratos, no podemos añadir ni uno ni el otro. Además, las legumbres ya tienen su propia proteína, ¿no? Claro, por supuesto. No haría falta nutricionalmente añadirle más proteína, ¿no? ¿Y qué pasa con las grasas? Las grasas, muy bien. El aceite de oliva, ¿no? Que utilizamos habitualmente en la profina. El aceite de oliva es un oro para la vida, ¿no? La verdad que es un alimento fantástico. Son aceite grasos esenciales. Y sí, sobre toda clase de verdura, cruda o cocida, perfecto. Ahora, nunca con las proteínas. No se puede freír la carne, ni el pescado, ni el pollo. ¿Por qué? Porque cuando fríes o cuando le echas mucho aceite por encima, esa carne se va a envolver de esa capa de grasa y la pepsina, que es la enzima para digerir la carne, no va a poder atravesar esa capa de grasa. Y no va a poder digerirla. Y no va a poder digerirla. Así que, bueno, pues todo esto que muchas veces se habla de combinaciones de este alimento, sí, este alimento o no, hoy hemos descubierto que es por culpa de la fermentación, de ese proceso químico. De la fermentación o de muchas veces que se pudran dentro del cuerpo esos alimentos y liberen otras sustancias que son tóxicas, tremendamente tóxicas para nuestro organismo. Así que, bueno, si queréis algo más, ya sabéis, en el libro de Donato, llévame contigo y cambiaré tu vida. Bueno, pues yo creo que también hay mucha información. Intentaremos subir, por ejemplo, al Facebook del programa, que es algo fácil. En Ahora Marbella os subiremos este gráfico para que, bueno, también lo tengáis ahí y en cualquier momento se pueda consultar de manera rápida y fácil. Donato, gracias. Muchas gracias. Una semana más aprendiendo contigo, ha sido de gusto. Gracias, hasta pronto. Vamos a...